Hola, somos los profesores Ángel Velázquez Iturbide y Massimiliano Paredes Velasco de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Juan Carlos, donde llevamos dando clases de programación y otras materias desde hace más de 20 años. Te damos la bienvenida a la Asignatura de Programación y Pensamiento Computacional 1. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? Pues es aprender los conceptos básicos de programación, una materia que poco a poco se están introduciendo en los colegios e institutos. Para ello aprenderás los fundamentos de la programación y también a crear programas sencillos con tres lenguajes de programación, Scratch Junior, Scratch y App Inventor. Se trata de lenguajes visuales basados en bloques y que no tienes que preocuparte porque son los lenguajes que utilizan los niños y los jóvenes para programar en el colegio. Por tanto, son muy sencillos e intuitivos de manejar. ¿Qué competencias desarrollarás? En primer lugar, aprenderás los conceptos y actividades principales relacionados con programación, que te servirán cuando aprendas otros lenguajes de programación. Además, para cada uno de los tres lenguajes mencionados antes, desarrollarás otras dos competencias. Por un lado, comprenderás el significado, es decir, el efecto producto de los bloques de cada lenguaje. Por otro, te ejercitarás en el desarrollo de programas sencillos pero llamativos. ¿Qué metodología docente se va a seguir en la asignatura? Para cada tema de la asignatura, una guía de estudio te informará de los objetivos del tema y describirá los contenidos, materiales y bibliografía que te pueden ayudar, así como las actividades a realizar, como test, prácticas, ejercicios, etc. y una planificación temporal. Junto a la guía, dispondrás de vídeos explicativos de los profesores, más diapositivas, apuntes y otros materiales. Posteriormente, realizarás actividades prácticas, donde en la mayoría de los casos construirás algún programa. En algunos casos, el profesor revisará estos programas y te dará feedback. Además, el profesor hará periódicamente tutorías virtuales sincronizadas para resolver las dudas que te puedan surgir. El temario de la asignatura se organiza en tres partes. Parte 1, conceptos básicos. Parte 2, los lenguajes Scratch Junior y Scratch, que consta de dos temas, uno para cada lenguaje, y la parte 3, que es programación para dispositivos móviles con App Inventor, que está compuesta de cuatro temas, desarrollo para móviles, programación de interfaz de usuario, programación de decisiones y bloques de repetición. ¿Cómo vamos a evaluar tu aprendizaje? Mediante una mezcla de evaluación continua y exámenes finales. Para cada bloque hará las siguientes actividades. Uno, entrega de prácticas, ejercicios y test, con un peso del 60%. Dos, un examen presencial, que supondrá un 35%. Y tres, otras actividades, como entrega de trabajo voluntarios, etc., que pesará un 5%. Las actividades aprobadas de prácticas y ejercicios se guardarán para la siguiente convocatoria, pero no para cursos posteriores. Puedes contactar con nosotros mediante los canales habituales del aula virtual, como son el correo de la asignatura y foros de debate. Por último, nos resta agradecerte tu interés y esperamos que aprendas mucho con esta asignatura. Estamos a tu disposición. Hasta la vista.